Veo que tiene buen feeling el señor. Sí, sí, no, no, eso me llega, que anda en Atlantis, puede venir cualquier gente de cualquier tipo de edad, y no importa si tiene dinero o no tiene dinero, aquí a todos los ven por igual, señores, en Atlantis, y es el mismo servicio. Así es, déjenme recordarle que el personal es de calidad, los atienden con un buen recibimiento, muy buen personal, Oscar. Así es, bueno, ahí está la gente ya en lo que es la piscina de Ola, vamos con uno de los patrocinadores oficiales del programa En Serio, con lo que es DJ Willy, que tiene 15 años, boda, o si va a celebrar algún velorio, algún nueve día, aquí está una de las mejores discos móviles nacionalmente e internacionalmente, como lo es Willy Show, aquí se encuentra el DJ de esta disco. Así, recuerden para la chica, es soltero. Ey, ¿es verdad está soltero? No, no. Sí, ahorita dije no porque la mujer la va a ver en la casa. Ey, Willy, contanos, ¿cómo es el ambiente que la disc móvil Willy Show le pone a todas las fiestas? Bueno, la gente nos ha dado el, el, ¿cómo puede decir? La apertura. No, no, no. Nos ha catalogado como la disco móvil que le pone mejor ambiente. No la mejor, no somos la mejor, no. Simplemente, orgullosamente somos la más humilde, la más cotizada del departamento. Ahí está. Contanos, Willy, ¿cómo podemos hacer para contratar esta disco móvil? Bueno, llámenos al 23341713. Ahí nos vamos a atender gustosamente. Además, también te quiero comentar de nuestra empresa hermana, como es Carnavalito Producciones. ¿Qué es Carnavalito Producciones? Usted hace su fiesta rosa, va a hacer su boda, lo que usted quiera celebrar. Nosotros tenemos el alquiler de sillas, mesas, manteles, hieleras, puentes de chocolate. Pues si usted quiere la silla vestida, con chonga, se lo arreglamos. Nosotros le producimos su fiesta como usted lo quiera. Así que, llámenos 23341713 o búsquenos en Facebook. ¿Cómo te encuentras en Facebook? Ahí estamos como Carnavalito Producciones. Carnavalito Producciones 23341713. Le podemos hacer el paquete completo para que usted no se preocupe. Le llevamos la disco, la silla, la mesa. Si no tiene el novio, le vamos el novio o la novia. Las gatitas. De todo. Ahí le podemos armar todo el paquete completo. Llevan gatitas, lo que acaba de decir la Kenia. No. Y para las niñas, ¿llevan gatitas? Sí, le podemos llevar los strippers. ¡Ay, voy yo! ¡No! ¡Ah, no, no! Ahí está. No, señores. Él es uno de los patrocinadores oficiales del programa En Serio. Como lo es Discomóvil Quilly Show. Así que, ahí está para que lo contrate. Una de las mejores discomóviles al nivel nacional, departamental. Y como lo decía, humildemente, está acá en Zacatecoluca, ¿verdad? Sí, claro. En Zacatecoluca. Ya está. 23341713. O búscanos en Facebook como Carnavalito Producciones. Ahí lo vamos a traer gustosamente. Ahí está. Estamos con DJ Willy. Seguimos en tu programa En Serio. Willy Show. Que nos va a estar mezclando unas cuantas piezas por ahí. Para que podamos bailar acá en el programa En Serio. Y podamos divertirnos. Así que, empezamos Willy, para poder divertirnos y disfrutar de esta rica cumbia. Así que, haciendo la invitación para que se acerque y pueda estar con nosotros y despedir el programa. Vamos, señores. Anímese. Vamos a hacer un pequeño baile. Anímese para que vayan acá a pasarla súper bien y a despedirnos nosotros en el programa En Serio. Vamos al grupo de danza también que nos haga barra. Vamos. Despidiendo ya el programa En Serio. Se me perdió la cadena. Recuerde. Donde nos puede ver. Página web. Que tú me regalaste. 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 Todos los viernes a las 9 de la noche. Estamos aquí en Atlantis, señores. Anímese para que vayan acá a pasarla súper bien y a despedirnos nosotros en el programa En Serio. Así es, para que tengas buenos recuerdos de esta grandiosa vacación. Eso sí. Si toma, no tome esto solo. Invítenos a nosotros también. No, son broas. Si toma, no maneje. Y si maneja, no tome. Dándole otra indicación que ni a para esta humana santa es que la pasen súper bien y sobre todo sanamente, ¿verdad? Así es, así es, Oscar. Le pedimos a la gente que disfrute lo que resta de las vacaciones ya sanamente para evitar todo tipo de accidente. Lastimosamente, hoy cuando veníamos de otro lugar y veníamos para acá, para Atlantis, nos dábamos cuenta que ya había el primero ahogado. Así que espero de que no vaya a resultar nadie más. Recuerden, hay que tener un bonito recuerdo. Venga aquí a bailar. Estamos con DJ Willy. Está mezclando en vivo para que usted venga a divertirse y bailar un rato antes de que se vaya. Vamos a sacar, vamos a ver. ¿Qué le voy a sacar ahí una para que baile? Vamos a ver. Eso, señores. Yo necesito una señorita que se viene a bailar conmigo. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a sacar una señorita. Vamos a ver. La pena me cae. Vamos a ver. ¿Qué de ustedes dos baila conmigo? ¿Qué de ustedes dos? La topa. Venga, 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 la top. Venga, 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 la top. Venga, no, venga. Venga, 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 venga. ¿Le dan permiso? ¿Le dan permiso? Venga. 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 Vamos a bailar. Eso. Necesito otra señorita. Señorita. Mi caballero. Ahí está. Ey, dos, si me hacen acá barra, por favor. Acá está. Eso. Vamos a vacilar, señores. Para pasar la pena. No vengas. ¿Cuál le da pena? Ahí estamos, señores, en tu programa en serio, Kenia. Vamos a ver. ¿De dónde son ustedes? De Mérida. Ah, de veras. Pero es salvadoreña. Sí. Gracias, Anlisa. ¿Su nombre? Julia. ¿De qué parte de El Salvador? El Salvador. ¿Su nombre? Andrea. Andrea. Un saludo a su familia. A su familia. Algún saludo que le quieren ver a su familia. Recordándole que el programa se ve por la página web. Bc. Evo. Cog. Hay gente de Estados Unidos. Europa, España, Madrid. Que nos ve completamente en vivo todos los días a las 9 de la noche. Un saludo a su familia para que lo vea allá. Saludos a todos ahí en casita. Ahí está. Seguimos vacilando. Aquí hay tu programa en serio. Ya sé si me van a dejar nulo. Con la nueva moda que se ve en internet. Y nunca lo ponen. Ya no me dejes solito. Baila. Soy. ¿Por qué me la regalé a los ustedes, vea? No, no se van a seguir. Oh, seguimos de su programa, señores. Choke, choque, 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 choque. Miren, es por todo ese choque. Ahí le choquemos, chocamos. Chocamos, choquemos, choquemos. Chocamos, choquemos, 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 choquemos. Ay, turbia. No te dejes chocar conmigo, ¿ah? Ay. Chocame contigo. Chocas. Como sos. Como no somos del mismo manicomio, vea. Ya, ya. How sus. Ay. Chocas. No, señores. Seguimos. Gracias. Muy amable. Saludos a toda la gente de El Salvador y a la gente de este video. Muchas gracias por haber estado acá con nosotros en su programa en serio. Y sobre todo en Atlantis. Nos vemos, señores. Bye, bye. Seguimos acá con el compadre. Esa es la entera del party. La que le dice la modelo. Dice la que yo quiero. Esa es la que yo quiero.